Hola, voy a recitar Se equivocó la paloma 1. El gran año pasado, tratando de salvar a toda la humanidad, investigar quisimos el centro de Bagdad, la entraña del desierto, y que nadie lo dude, el culo de mi mamá. Y la investigación resultó una porquería. En Bagdad, nada encontramos, y en el culo de mi madre, solo caca, solo caca. Pero ya teníamos a todos los soldaditos dispuestos a matar para salvar a la humanidad. Pero ya teníamos a todos los soldaditos dispuestos a morir para agradar al emperador. Sin saber los pobrecitos que después de la matanza, la gran madre de las guerras, habría de comenzar. Que cuando el emperador, rodeado de meretrices y tres o cuatro contables, dijo en voz alta, muy alta, Muchachos, mis muchachos, la guerra ha terminado, y esta vez hemos ganado por muerte y desolación. En ese momento ningún soldado sabía que después de la matanza, la guerra comenzaría. El emperador, haciéndose el idiota, le daba de comer a un canguro americano. Pero los pobres soldados, que nada sabían, morían y morían, buscando por Bagdad lo que no existió jamás. Dos mil soldados americanos y muertos, de muerte no natural, y declarada la paz, hablaban con claridad que el emperador y consortes hicieron las cosas mal. Y la televisión nunca lo dijo. Y la televisión nunca lo dijo. Ningún soldado sabía que después de la matanza, la guerra comenzaría. Pero los pobres soldados, que nada sabían, morían y morían, buscando por Bagdad lo que no existió jamás.